¿Qué arreglan ustedes? Refrigeradoras, cocinas, lavadoras, cualquier tipo de electrodoméstico. Pero para que sea el cliente le voy a cobrar solo 20 dolaritos. ¿Usted qué cree? ¿Que va a venir a estafarme? Eso es lo que tengo para pagarles. Ustedes serán. Si lo toman o lo dejan. Mejor creo que deberíamos hacer algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Refrigeradoras, cocinas, lavadoras. Estamos arreglando a domicilio. Aprovechen lavadoras, cocinas, refrigeradoras. Marco, ya descansemos. Hemos caminado todo el día y no hemos conseguido ni un cliente. Ay, mujer, caminemos unas cuadras más. Ten fe, ya nos va a llamar alguna persona, algún cliente. Que le arreglemos cualquier cosa. No te desanimes. Pero es que, mira, hagamos una cosa. Si hasta más viejito no conseguimos quien nos contrate, nos vamos a comer aunque sea un pancito porque yo me muero de hambre. Ya, ya está bien. ¡Apura! Ya, ya voy, ya voy. Vamos. Arreglamos a domicilio cocinas, lavadoras, refrigeradoras. Aprovechen, vecina. Estamos arreglando a domicilio. Muy buenas, señora. ¿Cómo está? ¿Para qué somos buenos? Buenas tardes. ¿Qué arreglan ustedes? Refrigeradoras, cocinas, lavadoras, cualquier tipo de electrodoméstico. Ah, ya, ya. Tengo un problema con una cocina. Las hornillas no me funcionan. ¿Creen que puedan arreglarme eso? Mira, no es por nada, ni porque sea mi esposo, pero él es el mejor en arreglar estas cosas. Se los va a dejar como nuevas. Ah. Ya, ya, ya. Ya, ya, entonces pasen. Pero pasen rapidito, ¿sí? Perdón. Según yo, ya está. ¿Enciende? Ya valen todas las hornillas. Sí, ya está arreglada. Sí, ¿ves, mi amor? Es que tú eres el mejor arreglando estas cosas. Las dejas siempre como nuevas. Voy a llamarlas. Señora, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Lucía? Lucía. Señora, Lucía. Señora. Señora. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué grita tanto? Estaba ocupada. ¿Ya terminó? Sí, ya terminamos de arreglarla. Ahorita ya puede probarla, puede cocinar normalmente. A ver, préndale. Ninguna valía. Ahorita ya funciona, ya puede usted utilizarla. Así veo, gracias. Ya, ¿y cuánto es lo que le debo? Vera, este es un trabajo que no me costó mucho en realidad. Pero para que sea al cliente le voy a cobrar solo 20 dolaritos. ¿Perdón? ¿Usted qué cree? ¿Que va a venir a estafarme? No, no, señora. Nosotros no somos ningunos estafadores. Y mi esposo le acaba de dejar la cocina como nuevo. Las hornillas estaban en muy mal estado. Fuera, era una cosa simple. Solo de coger y arreglar la hornilla. A mí no me van a venir a estafar. Eso es lo que tengo para pagarles. Ustedes verán, si lo toman o lo dejan. ¿Sabe qué? Un par de malagradecidos se retiran de mi casa. Listo, que se vayan. Que se vayan, que se vayan de mi casa. Salgan, 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 salgan. A ver. Se me van, se me van, se me van. Ahorita, ahorita, ahorita. Se me van, se me van. Se me van, se me van. Oiga, señora, ¿qué le pasa? ¿Usted no nos puede hacer esto? Usted se calla. Ahí está el pago. Y no los quiero volver a ver nunca más por aquí. ¿Me oyeron? No puedo creer cómo es esta gente. No te preocupes, mi amor. Las cosas van a ir mejor, mejor. ¿Y qué tal si mejor nos vamos a la casa? ¿Sí? Vamos. Compremos pan y vamos a tomar café en la casa. Guau, no me gusta verte así. Esa señora no merece tu tristeza. Es que no entiendo cómo puede tratarnos así. Cómo puede haber gente tan mala en este mundo. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Pero ella humillarnos de esa manera. No te preocupes. Dios y la vida se van a encargar. ¿Y sabes qué? Mejor creo que deberíamos hacer algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. ¿De qué habla? Espérame. Voy a traer algo. ¿A dónde vas? A traer algo. Espérame. Mira. Aquí están todos nuestros ahorros. Creo que es hora de que tú y yo tengamos algo. Pero mujeres, no son nuestros ahorros. Tú lo dijiste. Son para cosas emergentes. Esta es una emergencia. Mira. Creo que deberíamos comprarnos un negocio. Invertir en algo. Puede ser un local de electrodomésticos. Algo pequeñito. Pero nuestro. A mí no me parece una buena idea. A mí sí. Y la decisión está tomada. ¿Qué dices? Y eso. Es una cocina industrial y son súper delicadas. Ya la arreglé. Por ahora te va a servir. Pero yo sí creo que debes tomar otras medidas. Entonces, hermano, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? Tú eres el experto. Lo que yo te recomiendo en realidad es comprarte una cocina nueva. Porque arreglarla va a ser constante. Vas a gastar dinero. Los repuestos. Una cocina delicada, industrial. Vas a gastar muchísimo. Cómprate una nueva. Entonces, eso creo que es lo que haré. El problema es que en todos esos locales que he ido son muy costosas. Pero tendré que seguir buscando una. Una buena, bonita y barata. No te preocupes, amigo. Yo tengo la solución. Hace poco pusimos un local con mi esposa. Es de electrodomésticos. Es un local pequeño. Estamos empezando. Pero hemos traído productos de calidad. Y baratos. Y espero con el tiempo. Y gracias a Dios, pues con él podré crecer. ¿En serio, amigo? Buenazo. Vamos. Y no te compro una, sino dos. Para mí otro restaurante. Vamos, amigo. Perfecto. Te felicito por tu nuevo negocio. Muchas gracias. De veras. Joven, buenas tardes. Disculpe, ¿usted atiende aquí? Claro que sí, señora. Dígame, ¿qué necesita? Joven, estoy en busca de una cocina. Y como me dijeron que este es un local de productos y electrodomésticos económicos. Entonces, quería ver si me puede indicar. Claro que sí. Mira, nosotros manejamos los mejores precios. Y nuestros productos son de alta calidad. Por eso nos prefieren. Sí, mire, de hecho, esta es una de las cocinas más baratas que tenemos. Estas están a un precio de 100 dólares y de aquí todas las cocinas van para arriba. Joven, lo que pasa es que estoy en busca de una cocina barata. Porque me quedé sin trabajo. Entonces, 100 es mucho. Entonces, quisiera ver si puedo llevarla a crédito. La verdad, es un precio muy bajo como para llevarla a crédito. Pero mira, esas decisiones no las tomo yo. Las toma mi jefe o en su caso, su señora esposa. Pero si quiere, acompáñame. Usted puede hablar personalmente con ellos y... Sí. Sin problema. Ellas son muy buenas personas. Don Juan, señora Luz, ¿cómo están? Sí, fíjame. Disculpen, estoy con una señora la cual quiere hacer un crédito de 100 dólares. Le manifesté que el precio es muy bajo. Sin embargo, ella quiere hablar personalmente con ustedes. ¿Ustedes? Señora, bienvenida a nuestros almacenes. Qué gusto volverla a ver después de tantos años. Juan, ¿tú te acuerdas de la señora? Amor, ¿cómo olvidarla? Señorita, usted aquí, después de tantos años. Después de que nos humilló y nos botó de su casa como si fuéramos unos perros. Pero gracias a eso, y a la valentía de mi mujer, es que hoy estamos aquí. La verdad no sé qué decir. Yo... Nada de lo que diga va a cambiar las cosas. Solo espero que la vida le haya dado una buena lección como para que usted aprenda a ser una mejor persona. Y la verdad es que, Juan, yo por mi parte, que prefiero que la señora se retire. No, Luz, amor. Esta mujer no se va sin antes llevar lo que vino a ver. Víctor, por favor, ayúdala con la cocina. Claro que sí. No, señor, pero es que yo no tengo dinero. Yo por eso le estaba pidiendo crédito. ¿Y a usted quién le dijo que la va a pagar? Lleve a la cocina. Úsela. Aprovechela. La verdad, perdóname. Y se lo agradezco muchísimo. Víctor, por favor, acompáñala, señora a la puerta. Claro que sí. Acompáñame, por favor. El trabajo, por humilde y sencillo que éste sea, es un medio que dignifica a cada ser humano. Gracias al trabajo, el hombre y la mujer se perfeccionan cada día. No hay victoria sin fracaso. Por eso, atrévete, esfuérzate, y sigue intentándolo sin miedo y sin descanso. Gracias.